Pues importante tocar en festivales de radio, ¿no? Claro, claro. Porque no nada más se da la cobertura de los conciertos, sino que se dice al menos en la radio lo que está pasando con las bandas mexicanas, ¿no? Sí, la verdad que ahorita, pues sí, nos tocó abrir la fiesta como estamos diciendo nosotros. Nos fue muy bien, gente, poca gente se acercó, pero a esa gente le gustó y le dimos así. Pero lo importante en un festival luego es estar presente, ¿no? Claro, claro. Por todo el ruido que se hace desde antes, ¿no? Exacto, o sea, el chiste de aquí es venir a dar el mil por ciento, aunque haya, no sé, cinco mil o cinco. Siempre dar el mil por ciento. Además aquí calle 2, pues para ustedes les debe de sonar padre, ¿no? Fue aquí donde se les dio el reconocimiento de... Sí, pues al día te íbamos entrando y acordándonos de cómo nos había ido hace un año y hace dos años. Y de hecho nos supimos a gente que haya estado aquí hace un año y dos años, entonces fue algo muy padre poder volverlos a ver y que les gustara igual. Perfecto. ¿Y cuáles son los próximos planes de la banda? Bueno, los próximos planes son este... vamos a Pal Norte, vamos a Monterrey y está a punto ya de salir nuestro nuevo video que se llama Malherido, la canción. Se desprende el disco que se llama El Malherido. Entonces ya estamos a punto de grabarlo, ya de rodar y va a salir más o menos en un mes. La canción ya está en el radio, se llama Malherido, para que la chequen. ¿Cómo han notado que se ha tomado su estilo? ¿Ya ha entendido la gente? ¿Esta fusión? Pues bastante bien. Empezamos con El Sencillo cada vez y bastante... muy muy buena aceptación. Y luego yo creo que nos arriesgamos, metimos El Sencillo de Malherido, que es un poco más diferente, más a nuestro estilo, y la gente lo ha recibido muy bien. Escuchas la verdad el contraste en la radio cuando entra El Sencillo de Malherido y la gente la está pidiendo. Estamos muy contentos por eso. Muchas felicidades. Gracias por verte. Y bueno, a ver cómo les ve en Monterrey, ¿no? Otro buen festival, ¿no? Nos vemos.